El matrimonio del soldado de Antonio Paredes Candia Hubo un matrimonio de un soldado y una mujercita del pueblo que dio mucho que hablar, porque antes de que los casaran habían dado muestras de mucho amor. Parece que siempre se cumplen aquello de primero miel y después hiel, porque el soldado a los ocho días después de su matrimonio le daba tantas palizas que era increíble. Un día habían decidido separarse. Empezaron a repartirse los bienes y cuando estaban cortando el colchón en dos partes encontraron un paquete que contenía el brujerío. Deshicieron y era un amarro de pelos de gato con pelos de perro y un papelito con los nombres de marido y mujer. Fue suficiente el hallazgo para que el resto de sus días vivieran en buena amistad. Gracias. Gracias.